Ante el océano, bajo el acantilado, en el muro de granito, esas manos abiertas, azules y negras, del azul del agua, del negro de la noche. El hombre ha venido sólo a la gruta, de cara al océano. Todas las manos poseen la misma dimensión. Estaba sólo. El hombre sólo en la gruta ha mirado, en el ruido, en el ruido del mar, la inmensidad de las cosas, y ha gritado. A ti, elegida, dotada de identidad, te amo. Esas manos del azul del agua, del negro del cielo, anodinas, desmembradas sobre el granito gris, para que se vean. Soy quien llama, soy aquel que llamaba, que gritaba hace treinta mil años. Te amo, grito que quiero amarte, te amo. Amaría a quien me escuchase gritar. En la tierra vacía permanecerán esas manos, en la pared de granito, frente al estruendo del océano. Insoportable. Ya nadie escuchará, ni verá, treinta mil años. Esas manos, negras, el reflejo de la luz sobre el mar, hace temblar la pared de piedra. Soy alguien, soy aquel que llamaba, que gritaba en aquella luz blanca. El deseo, la palabra no ha sido aún inventada. Miró la inmensidad de las cosas en el estruendo de las olas, la inmensidad de su fuerza, y después gritó. Bajo sus pies los bosques de Europa, sin fin. Se llegue él en el centro de piedra de corredores, rutas de piedra de todas partes. A ti, elegida, dotada de identidad, te amo, en un amor indefinido. Había que descender el acantilado, vencer el miedo. El viento sopla desde el continente, empuja el océano. Las olas luchan contra el viento, avanzan contenidas por su fuerza, y pacientemente llegan a la pared. Todo se destruye. Te amo más allá de ti, a María quien escuchase que grito que te amo. Treinta mil años, llamo, llamo a quien me escuche, deseo amarte, te amo. Hace treinta mil años que grito ante el espectro blanco del mar. Soy aquel que gritaba que te amaba a ti.